Música Coméntame sobre la posición de Cuba que siempre es muy solidaria con el mundo entero sin embargo pareciera que con los cubanos en Ecuador, los cubanos en Panamá y en Costa Rica no ha sido muy solidaria y no ha aparecido Es muy triste, me decepciona a veces aún más todavía cuando veo cosas como esta yo te hablo la verdad, ver desde aquí a Ecuador todas las noticias que había en Costa Rica que pasaron en Panamá y que Cuba no emitiera nada, nada a la comunidad internacional que sea, que callara y lo dice, cuando cae o toca, alguien o toca entonces, ¿cuál es el interés de Cuba? O sea, somos ciudadanos cubanos aún y se hacen cargo de nosotros países que no debieran hacerse cargo lo hacen gracias a Costa Rica, gracias a Panamá que estamos muy agradecidos al pueblo costarricense, al pueblo panameño que ayudó muchísimo testigo de fotos y mensajes de amigos que casi crearon lazos familiares, se puede decir gracias a esas personas, pero no gracias al gobierno cubano al gobierno cubano se la pasa, que es muy positivo o sea, se la pasa dándole a lo que es la comunidad internacional a la opinión pública internacional, se la pasa dándose la de solidario o sea, mandando médicos a África, mandando médicos por un terremoto cosas que es muy bella y que cualquier país del mundo hace pero, ¿qué pasa con sus cubanos? o sea, estuvieron meses en Costa Rica, meses en Panamá y no mandaron ni un pirulí, entonces, ni siquiera mandaron una noticia y decir, la única noticia que se atrevieron a decir y que me pareció un poco de falta de respeto fue una nota que salió en el noticiero de televisión que todos los cubanos son bienvenidos de regreso ¿para qué? cuando el cubano llegue de repente lo primero que no vas a poder es encontrar más trabajo porque el gobierno ya te está cheado a tu expediente o sea, no vas a poder encontrar un trabajo digno, más o menos vas a quedar enmarcado por la seguridad del Estado te vas a perseguir posiblemente hasta el final de tus días porque no existe, es lo que digo no existe un sistema que tú te puedas sentir libre que no estés bajo presión todos los días eso es lo que pasa con Cuba el cubano vive bajo presión el cubano puede tener una vida digna porque cuando comienzas a tener una vida digna porque te lo mereces porque con tus negocios puedes salir adelante y demás siempre hay un pero en el medio que te hace que no puedas salir adelante te cortan las alas entonces, estas son muchas cosas que no quisiera caer en ese debate porque nos iríamos al tema que es lo importante aquí del tema de la migración de los cubanos para llegar a Estados Unidos pero bueno, que el mundo sepa por qué nos vamos de allí y si tienes alguna duda entren en Youtube, vean los videos y demás de todas las represiones que pasan cuando tú, o sea, que en Cuba cuando tú tratas de dar tu propia opinión como ser humano y es muy importante que yo también tenga en cuenta la comunidad internacional México, Canadá, que nos pueda ayudar o sea, no podemos pensar y eso es un derecho humano o sea, el ser humano innatamente desde que nace la dignidad es lo primero que trata de mantener y además de la dignidad sus propios pensamientos y entonces, si tú no puedes salir hasta no puedes sacar adelante o sea, lo que tú pisas poder expresarte entonces, yo emigro o sea, yo emigré una de las cosas que emigré fue por eso o sea, yo me sentía con libertad para escoger mi presidenta y ahí, ya le digo dos años lleva dos presidentes de 50 años y dos hermanos es lo que le decía una monarquía yo no sé si estamos en el tiempo de sistema feudal yo no sé qué cosa es porque estoy un poco equivocado con Cuba, lo que hay ahora mismo no sé lo que hay entonces volviendo al tema ahora mismo en Ecuador no hay trabajo ni para los ecuatorianos entonces no tenemos forma de legalizar los documentos salió una nota del Ministerio de 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 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador me parece que era donde decía que los cubanos sí, pueden obtener su visa que hagan su visa pero ahora mismo por ejemplo si no nos ofrece el trabajo no tenemos visa de trabajo la visa que costaba 200 dólares la subieron a 500 dólares si no hay trabajo no hay plata si no tienes para darle de comer a tus hijos aquí vas a tener para poder pagar sistemas migratorios documentos migratorios y demás es muy difícil el mecanismo que están haciendo entre Cuba y Ecuador que ha sido el de ahogar a los cubanos que estamos aquí para evitar la migración cosas que yo pudiera entender para evitar la migración en peligro que estamos pasando por Centroamérica pero claro que estamos aquí no nos afecta le quitaste la posibilidad de los cubanos que están allá de entrar aquí a Ecuador ok pero que estamos aquí no nos sigas afectando entonces por eso nos queremos ir nos queremos ir porque no tenemos trabajo no tenemos forma de legalizarnos muchos cubanos están ilegales aquí y ahora mismo no es factible quedarse aquí en Ecuador y nosotros solamente queremos llegar donde nos reconozcan donde podamos vivir dignamente los cubanos y lamentablemente para uno como decía pero para nosotros gracias a Dios Estados Unidos nos brinda esa posibilidad el grande gobierno norteamericano y Gracias por ver el video.